Ahora, el barrio beneficiado con la atención del gobierno municipal de Catamayo es a sector 22 de Mayo. En él, la maquinaria y personal del GAT municipal está realizando el astrago de las calles. Walter Morocho, morador del barrio, agradeció a la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga por el trabajo realizado, el cual permite una mejor circulación peatonal y vehicular, ya que en tiempo de lluvias, el lugar es prácticamente intransitable. Hoy no podíamos salir por el lodo, pero hoy ya, aparte de causarnos un impacto psicológico también, porque esto nos impacta psicológicamente ver que alguien se acuerda de nosotros, en especial somos agradecidos a la señora alcaldesa porque se ha acordado ahora de este barrio, es un barrio muy bonito, muy tranquilo. Para el morador, el buen vivir se refleja precisamente en la atención de las necesidades de los diferentes barrios de Catamayo por parte de la autoridad municipal. El trabajo del astrado de calles a ellos los motiva, según manifestó. Entonces, hoy ya queda muy bonito como se aprecia realmente, se ve la dinámica del trabajo, es hermosa, como digo, y de paso pues la señora alcaldesa pone en práctica la disposición del buen vivir para las personas. Gladys Zambrano es otra moradora del barrio 22 de Mayo. Ella comentó que el trabajo del astrado fomenta la unidad en cada uno de los moradores. Nos sentimos muy bien, nos sentimos ahora con este lastrado que está haciendo de parte de la señora alcaldesa. La segunda obra que recibimos de parte de la alcaldesa, que la primera fue el graderío de la cancha y ahorita este lastrado que está haciendo en la barriada. Miriam Cuesta cuenta que anteriormente a ella le tocaba sacar a sus hijos con mucha dificultad, sobre todo cuando llovía porque las calles eran llenas de lodo. Por lo tanto, desea que la actual administración municipal continúe trabajando por el bienestar de los ciudadanos de los diferentes barrios del cantón. Esto era un barrasal y para mí me parece muy bonito todo esto del alastrado y que la señora alcaldesa siga adelante con estas obras que son muy útiles para cada uno de los sectores. Nos motivamos bastante porque así hay la unión para poder salir adelante junto con la señora alcaldesa que ha ido así mismo haciendo obras por los sectores y me parece muy bueno esto del alastrado que es algo muy importante. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.